Tu fuerza, oh dale el poder mi Señor, oh dale a mi Espíritu vida y extiéndete a mi corazón. Al corazón, al corazón, extiéndete allí, oh Cristo, y abre en tu habitación, en mi corazón, oh Cristo. De Cristo que pido, extiéndete en mi interior, extiéndete y abre el camino, de mi Espíritu al corazón. Al corazón, al corazón, extiéndete allí, oh Cristo, y abre en tu habitación, en mi corazón, oh Cristo. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, hasta que contigo te volve, mi alma con tu habitación. Al corazón, al corazón, al corazón, extiéndete allí, oh Cristo, y abre en tu habitación, en mi corazón, oh Cristo. Amén. 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 En mi corazón, en mi corazón Hazme a mi vida en tu fuerza Un ánimo de mi Señor Por años en mi vida Me extiende a mi corazón Hazme a tu corazón, hazme a tu corazón Me extiende a mi corazón Hazme a tu incentivación En mi corazón, en mi corazón Digo mi vida en tu fuerza Quiere sentirme de Dios Quiere sentirme tranquilo Quiere sentirme al corazón Al corazón, al corazón, despiente de allí, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, oh Cristo. Mi corazón has volado, que quieras volar, mi Jesús, hasta que contigo te voces, mi alma con tu bendición. Al corazón, al corazón, despiente de allí, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, oh Cristo. ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Quién es el poder? Al corazón, al corazón, despiente de allí, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, en mi corazón, despiente de allí, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, despiente de allí, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, oh Cristo. Al corazón, al corazón, despiente de allí, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, oh Cristo. Al corazón, despiente de allí, oh Cristo, y haz de bien con mi canción, en mi corazón, despiente de allí, oh Cristo.